Seguimos con más informativo de Televilla a través del canal 8 por el cable operador Digitel. Comunícate con nosotros a través del 315 8386 118. Se realizó el lanzamiento de la tercera campaña de ecografías de detención temprana de malformación congénitas. Cecilia Soler de Villamizar, la gestora social del departamento, nos da más detalles de esta campaña. Bueno, en el día de hoy hacemos el lanzamiento de la tercera campaña de detención temprana, primero ecografías de detención temprana de malformaciones congénitas. En madres gestantes de 18 a 28 semanas de gestación. Efectivamente, agradecemos inmensamente a Norfetus, al doctor Pablo Galvis, quien hace unos años estaba generando esta idea de aportar a todas las mamitas gestantes la posibilidad de una ecografía avanzada para poder detectar a tiempo una malformación congénita de los bebés y sobre todo en este momento, en el 2016, cuando teníamos el problema de las pandemias del Zika, del chikungunya y de las otras enfermedades que se habían proliferado en nuestro departamento, donde allí en ese primer año tuvimos la posibilidad de que el 30% de las 250 mamitas que tuvieron la posibilidad pudiéramos detectar microcefalias y enfermedades que venían con los niños. Esa campaña ha dado también prioridad a que podamos salvar la vida de los niños y de las mamitas gestantes, porque por medio de ello no solamente se hace la ecografía, sino que también se canaliza y se centra en una cantidad de profesionales que están detrás de, para qué, brindarles apoyo, para brindarles seguimiento, para que cuando llegue el proceso de nacimiento el niño ya tenga también una ruta y tenga un apoyo muy profesional para que pueda brindarle la seguridad que nazca pues con las condiciones óptimas y también garantizarle a la mamita que ella no corra riesgo en ese momento de nacer el bebé. Realmente en este año hemos propuesto que nos van a brindar el apoyo a 300 mamitas gestantes y esperamos que estas mamitas sean de los lugares más alejados de las zonas rurales del departamento y por eso necesitamos el apoyo de todos los ediles, presidentes de junta, los alcaldes, las gestoras sociales, los medios de comunicación y de las asociaciones de mujeres para que ustedes sean las que empiecen a revisar qué mujer necesita de este apoyo, lo haga saber en el despacho de la gestora social. Allí le vamos a brindar todo el apoyo también necesario como lo hicimos con Villacaro que desde allí nos mandaron el año anterior 50 mamitas gestantes. Pudimos ayudar para que se fueran transportadas hacia la ciudad de Cúcuta. Aquí se le brindó todo el apoyo y pudieron esas 50 mamitas gestantes tener la oportunidad de esa ecografía y realmente lo que nosotros buscamos y siempre hemos dicho es buscar todas las herramientas necesarias para salvar vidas. Bueno, las condiciones es que efectivamente estén dentro de esas semanas de 18 a 28 semanas de gestación, el documento de identidad de la madre y si ella tiene algún antecedente de alguna enfermedad que de pronto le haya adquirido esa malformación o tiene algún antecedente, entonces nos lo haga saber porque esa es la parte médica, si puede decir tuvo una fiebre, tuvo unas convulsiones o alguna cosa que pueda afectar el proceso de desarrollo de este feto. Entonces, pues es lo que pedimos, unos requisitos mínimos y estas ecografías son totalmente grandes.